Vecinos de Rincón y la región reprocharon los trabajos de saneamiento que se están realizando en el basural de esa ciudad, ya que consideran que lo que se está haciendo es sólo tapar la basura, y esos residuos podrían contaminar las napas y hasta el curso de agua. Nosotros por parte de Mopea, Movimiento por el Agua, lo que reclamamos es justamente que están literalmente enterrando la basura, y sobre todo, en lo personal a nosotros nos gustaría saber, más que nada que se informe la sociedad toda, lo que es el estudio de impacto ambiental, y cómo es la metodología de saneamiento que se va a aplicar para tratar una basura sin siquiera una capa impermeable de fondo que evite que se generen lixillados y que luego escurran hacia la laguna Setúbal, en el caso de que el nivel freático esté más alto que el nivel del río, y viceversa en el caso de que el nivel del río esté más alto que el nivel freático, se incorpore a los cuerpos de agua subterránea, los cuales los habitantes de la zona toman agua, del agua subterránea por medio de perforaciones. ¿Consideran que el trabajo de saneamiento que están haciendo ahora no es el adecuado justamente porque sigue contaminando? Claro, claramente lo que se está haciendo, se está tapando un problema, que es tapar la basura, y se está generando con material grueso una capa de tierra, digamos, la verdad desconocemos si el material que se ha traído ha sido con camiones de arcilla, que tienen muy baja conductividad hidráulica, es decir, muy baja tasa de infiltración, o sea, utilizado aparentemente material de alrededor, lo cual, lo que es preocupante, porque en el caso de que llueva, lo que sucede con el agua, parte escurre de forma superficial y parte infiltra, y cuando infiltra, se hace, digamos, un jugo, digamos, para que se entienda, de mucha toxicidad, que luego eso escurre de forma muy lenta, no como en el río, que viaja a metros por segundo, sino metros por día, que viaja muy lento, y luego se incorpora a los cuerpos de agua, ya sea subterráneo, por parte de lo que es los acuíferos que corresponden a la zona de Colastiné, y superficial, en el caso de lo que es el cuerpo de agua de lo que es la laguna Setúbal, que tiene un agravante, que es que aguas abajo, que luego les mostraré, está la toma de agua de la ciudad de Santa Fe, agua la cual tomamos todos. Desde el Movimiento por el Agua, piden que técnicos y especialistas analicen la cuestión y definan los trabajos específicos que se deben hacer. Primero se tiene que hacer un estudio, llamar a los profesionales adecuados, y bueno, hacer el impacto ambiental que corresponde, según la ley de rellenos sanitarios o de tratamiento de residuos. ¿Esto es un parche lo que se está haciendo, digamos, algo superficial? Y la verdad, en este caso la primera etapa, como ciudadanos y como grupo Mopea, no estamos de acuerdo. ¿Y los vecinos qué te dicen, los que viven cercanos a la basura? Y los vecinos estamos, porque yo soy un vecino al cual voy a ser afectado por eso, preocupados, yo estoy preocupado. Gracias. Gracias.